Esta vez es por Débora Martínez, una de las instructoras que tiene Office, que es donde yo estoy haciendo todo lo que es la capacitación, que ella también se estuvo instruyendo con Diego Ángeles, que es el que estuvo hace poco acá. Pero esta vez es algo mucho más lindo, es algo destinado íntegramente para las mujeres. Es una capacitación íntegramente para mujeres que está diseñada por la ONU, es algo muy bueno, es una capacitación que no se da en cualquier lugar. Y bueno, tenemos la suerte de que la puedo traer, porque como estoy entrenando con ellos, tengo la suerte de poderla traer, me dan esa posibilidad, así que bueno, ya que me dieron esa posibilidad, puedo aprovechar y la traigo. Puntualmente es para las mujeres, ¿por qué? Porque todo lo que se está viendo, lo que pasa hoy por día, en el tema de las agregaciones con las mujeres, ya sea de su pareja o en la calle, esta gente trabaja Office, trabaja con ONU directamente, y bueno, diseñaron algo para Argentina, por lo que está pasando, repito, y bueno, salió una capacitación muy buena que ellos la han dado, pero la han dado en Buenos Aires solamente. Y tenemos la suerte de que pueda Débora venir a darla acá, y de lo que se trata es de repeler agregación, que por ahí eso está bueno aclararlo, repeler una agregación del agregador hacia la persona, no trabarse en lucha porque eso no sirve, porque siempre contamos con el uno más, que nosotros siempre llamamos, que el agresor puede tener un cuchillo, una botella o un arma, entonces es muy peligroso lo que se hace, lo que se enseña, lo que enseña esta introductora es a repeler la agregación y a huir del lugar del peligro. El test de defensa personal, y como vos lo repetís, está muy bueno porque está diseñado para las mujeres, porque la mujer, por la contextura física, no es igual que el hombre, por ahí no tiene la misma fuerza o las mismas capacidades, entonces lo que se hizo, se diseñó algo íntegramente para las mujeres, para que les sirva en el día a día. Noches, mujeres de Villa del Rosario. Bueno, quería presentarme, mi nombre es Débora Martínez, que son instructora internacional de OFI, Organización de Formación de Sistemas Israelíes, nosotros hacemos defensa personal, y vamos a llevar un programa de prevención y defensa personal para las mujeres de Villa del Rosario. Así que las esperamos a todas para trabajar un poco de lo que es la teoría, a pasar luego a la práctica, y ver bien englobado todo lo que tiene que ver con la prevención en adelante, paso a paso. La capacitación es el domingo 5 de mayo, lo hicimos día domingo para que puedan ir todos, porque evidentemente la gente trabaja día de semana, y hay muchos que también trabajan sábado a la mañana y por la tarde, entonces para que la mujer pueda ir, lo hicimos el domingo 5 de mayo, que va a ser de 4 horas, de las 3 de la tarde a las 7 de la tarde, y tiene un costo muy bajo, que por esta vez la verdad que pude conseguirlo, de 600 pesos por persona. Es con certificado oficial, es una capacitación que son 4 horas muy lindas, muy buenas, el lugar todavía no lo tenemos, pero estamos viendo de conseguir un lugar que sea cómodo, que sea cómodo para la situación, ¿no es cierto? Bien, vamos a recordar para aquellas interesadas que quieran inscribirse, porque hay que inscribirse, anotarse, para participar de esta capacitación, ¿algún teléfono o dirección? Y les puedo dejar mi teléfono, que soy el que estoy a cargo de todo lo que es la organización, que es 1551-3577, o directamente en mi domicilio, que es Independencia 225, o por mi Facebook o Instagram, que es Coqui Maidana. Por ahí se pueden inscribir, y bueno, tengo un cupo limitado, que por suerte ya quedan pocos lugares, así que espero las chicas que quieran aprovechar este momento, y bueno, aprovecharlo realmente, porque es muy importante por los días que están corriendo hoy de agresiones hacia ellas. Gracias.